Desde la denuncia hecha por vecinos de la calle Jardines del Sol sobre lo descuidado que se encuentra el camino que conduce de Guadalupe hacia la comunidad San Ramón, autoridades de la Secretaría de Obras Públicas informaron que este jueves comenzaron los trabajos de rehabilitación de la zona para repavimentar esta vía, que tenía más de un mes sin mantenimiento. Lo que haremos a través de nuestra subsecretaría de comunicaciones que se encarga de nuestra red carretera, vamos a enviarlos para que hagan un bacheo, que sabemos que es el problema principal que se identifica y en este tramo de este camino. Y bueno, pues lo que estaremos también trabajando este año es en una campaña importante de bacheo y lo vamos a generar, ya lo platicaba el gobernador y la Secretaría de Energía la semana pasada en su visita, con un esquema mediante el cual Pemex dota de emulsión y de asfalto para que podamos nosotros con ese material tener este tipo de atenciones. Recuerde que puede emitir su denuncia a través de las diferentes redes sociales del Sistema Zacatecanio de Radio y Televisión o el número de teléfono 688-1546. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.